Muy pero muy buenas noches Hoy tenemos un clima más que agradable Y cabe destacar Que no hay ni una sola nube Como es de esperar, todos estamos muy ansiosos Por haber a estos dos grandes equipos En el campo de juego Así que esperemos que hoy Sea una gran fiesta del fútbol Y tengamos un hermoso partido Que responda a las expectativas de esta multitud Que de a poco va copando el estadio Señoras, señores, con ustedes La fiesta del fútbol Este estadio es perocido como el Multifol Para muchos Por razones que saltan a la vista Al verlo desde afuera Los torcedores se bloquecen Porque a continuación se viene El himno nacional de Brasil La fiesta del fútbol El himno nacional de Chile 5, 4, 3, 2, 1. Ya estamos disfrutando del partido. Brasil frente a Italia. Continuo. Balón largo por arriba. Rechaza la pelota, bien defendido. Rugani va a sacar lejos del área. ¿La aguantará? Atención que se le pegó. Bien el arquero, fenomenal. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para el partido. Y de sorprender con el correr corto. Centro al área. Baluchi revienta la pelota bien lejos. La juega profunda. Recibiendo el ataque a Virginia. Fagner recibe con peligro. El pegador de ahí. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Comenta para todo el mundo, Diego Latorre. ¿Cómo lo viste, Diego? Una desconcentración imperdonable de la defensa. Lo dejaron solo y claro, no perdonó. Sorpresivo comienzo, arrancado con todo. Salieron a comerse al rival, pero tranquilo, que todavía queda mucho por jugar. Zapacosta, gran pase a través de la defensa. Viene el centro sobre, se eleva y cabecea. Ese cabezazo no preocupa al arquero. ¡Gracias! 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 No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaban el pase dejaban solo el compañero. Lo interceptaron juntos. Parece que el entrenador dio la orden de que hay que jugar por afuera, ¿no Diego? Por afuera, por afuera grita. Sí, es lo más adecuado para desarticular una defensa que hasta el momento se mantuvo bien cerrada. Cuando no se puede por el centro, hay que aprovechar todo lo ancho del terreno. ¡Gracias! Brasil sigue ganando con ese gol tempranero. 1-0 el marcador. Es un pase que rompe la defensa. ¡Ah! Pero mirá que lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! ¡Ay! ¡La cruza! ¡Ahí va el cabezazo! Sin problemas la atajada del terreno. Increíble cómo llegase acá. Eso era un buen castado. ¡Giorginio! ¡Darmian! ¡Insigné! ¡Darmian! ¡Florenzi! ¡La juega por la derecha! ¡La juega hacia adelante! ¡Qué contra tienen por favor! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Buen despeje! ¡Estuvo rápido y atento! ¡Allí va! ¡Directo a la área! ¡Rechaza el balón para salir del abogó! ¡Pica el balón! ¡Rugani! ¡Rugani! ¡Revienta la pelota! ¡Pierre lejos! Casemiro, abre el vuelo por la izquierda Falta infracción, ahí, tiro libre ¡Ahí va! Abre el juego hacia la derecha ¡Mira lo que marca! ¡Qué marca, amigos! Del fútbol que se ha terminado la primera mitad Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima Estuvieron firmes en defensa, certeros en ataque Por eso se van al descanso en ventaja, con todo lo que eso implica La diferencia solamente es de un gol Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones Si se habían ido durante el descanso, acomódense Porque esto ya se reanudó Pero así puede optar por dos caminos O salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento O aguantar la remetida del equipo rival Esta última opción es peligrosa Pero a veces no queda otra ¡Giorginio! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Saca el remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Se encuentra con el empate Y ahora, y ahora quiere ganarlo Sigue el partido El marcador igualado Te dije Rodo Que podían empatar en cualquier momento Aquí lo demostraron Un tiño que sale dominando Casemiro Milito Todavía queda muchísimo por jugar Por lo que vemos Está para cualquiera Abre muy bien la defensa con este pase Roberto Firmino Sacan el balón Y respiran por el momento La juega profunda La cruza sobre el área Rechaza el balón Le va a pegar Continua Pelegrini Insigne Insigne Es un pase que rompe la defensa Abre muy bien la defensa con este pase Está habilitado, puede ser el gol Insigne Ahí saque lateral Se viene la modificación antes de reanudar el juego El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota Gran pasa a través de la defensa Gran pasa a través de la defensa Con este cambio agotan a las variantes El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizá para romper la defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Y vuelve a jugar allá adentro Buena aventura Está habilitado La agarró genial Aquí está ¡Qué buena atajada del uno! ¡Qué rápido! A todo de manera estúpida Porque gracias a él Aleja el peligro por ahora Zapacosta Recupera la pelota Viene con pelota dominada Y la pica Es un pecado para ver encima Pero con esta altura Demuestre más co-pustura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Abre la defensa con un paso entre líneas Así se van abriendo por afuera La saca lejos Bien lejos Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Y organizar los ataques competitivos Intenta un paso al vacío La juega profunda Allí va Ahí va el disparo Fagner Revienta la pelota Bien lejos Italia Recupera la pelota Y busca adelantarse Gran centro Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota Roberto Firmino Monotonía El partido terminó igualado en los 90 minutos Señoras, señores, amigos del fútbol Esto se va derechito a los penales Amigos del fútbol El primer penal El primer penal Es fundamental Allí va Se adelanta Tiro Gol Gol Primer disparo adentro Insigne Se prepara para su penal Viene el disparo Gol Que bien aguantó la presión Pone la pelota en el punto Penal Momento dramático Coutinho Se prepara para patear El segundo penal Tiró Gol Muy bien el arquero La ejecución fue buena Pero el gran mérito Es del arquero Ahí se acerca el segundo pateador Tiró el arco Gol Excelente Definición excelsa Exquisita Definición del ejecutante Allí va Gol La puso como coglan mano Contra el palo derecho Del arquero Allí se va preparando Para la tercera ejecución Tiró El arquero Fácil Controla la pelota Insólito Como definió La tiene el arquero Ah bueno Supuso que el arquero Se le iba a jugar A una punta Pero ni siquiera Se movió El arquero Retiene el gol Ataca el penal Inotable Magnífica respuesta Del arquero Buena aventura Se prepara Es el cuarto penal Se adelanta para el remate Quiere el gol De penal Allí va Gol La colocó A la derecha Del arquero Estupenda resolución No quisiera estar En el lugar De este jugador Si lo erra Pierde el partido Allí va Se adelanta Obligado a marcar Gol Con el alma Lo grita Con el corazón Sigue con vida Engañó el arquero Y pateó la pelota Hacia el otro lado Una ejecución Con aplomo Si lo mete Gana el partido Berratti Va a ser el encargado Del quinto penal Y me lo atacó El arquero Notable El arquero Magnífico El arquero Clabó la vista En la pelota Y el pateador No lo pudo engañar Allí va ¡Está con el arquero! ¡Amigo del fútbol! ¡Enorme! ¡Magnífico! El arquero Ataja el penal ¡Allí va! ¡El arquero! ¡Magnífica respuesta Del portero! Estamos en muerte súbita Un penal por equipo ¡Tiro! ¡El arquero! ¡Otra vez el arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Magnífico! Diego Latorre La figura de la cancha Es el arquero ¡Qué momento amigos del fútbol! ¡Llegamos al séptimo penal de la serie! ¡Deliran los hinchas! ¡No hay más tiempo! ¡Señoras, señores! ¡Final del partido! Hicieron un gran partido Hasta que llegaron los penales En los penales Se fueron a casa Una pena Hicieron un esfuerzo